¿Qué es la palabra del Señor? En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía, decía en la sinagoga, hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les envía que este mensaje de salvación sea conocido por todos. Los vecinos de Jerusalén y sus jefes no acogieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. Pero al juzgarlo, las cumplieron. Pidieron a Pilato que lo condenara aunque no encontraron causa para una sentencia de muerte. Cuando se cumplió todo lo escrito de él, lo descolgaron del madero y le dieron sepultura. Pero Dios lo resucitó de la muerte y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son hoy sus testigos ante el pueblo y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él a sus descendientes que somos nosotros. Resucitando a Jesús como está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Queridos hermanos, aquí encontramos como la palabra de Dios nos anima una vez más a entender que Dios siempre cumple con sus promesas. La historia de salvación que se está narrando. Hemos comenzado y hemos comentado el día de ayer también con la palabra del Señor como Dios. Eso que ha prometido después de haber hecho todo un camino va cumpliendo sus promesas. Y ahora se ha cumplido esta promesa con la venida del Mesías, Cristo nuestro Salvador, que nos ha traído y nos trae siempre, queridos hermanos, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, el Dios sanador que llega a nuestro corazón y que llega a nuestra vida y que nos trae esta nueva forma, este nuevo modo de vivir. Queridos hermanos, miremos entonces nosotros lo más profundo del corazón también, de cada uno de nosotros, miremos entonces lo más profundo también del corazón de nuestra comunidad que necesita ser siempre renovada. Porque Dios hace su historia y Dios cumple lo que ha prometido. Dios cumple aquello que nos ha dicho que será una realidad para nuestra vida y para nuestra propia dignidad, para nuestra propia realización. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.